Personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina acudieron al municipio de Tecash, Yucatán, para rescatar a las familias que se encontraban atrapadas por las inundaciones que ocasionó la tormenta tropical Cristóbal. Los efectivos de la CEMAR accedieron a la zona dañada por las inundaciones a través de dos vehículos tipo Ural, para rescatar a las familias que se encuentran atrapadas en sus casas por las inundaciones. Trabajamos de forma coordinada con las dependencias del Gobierno de México para garantizar la seguridad de la población y lograr el restablecimiento de las comunidades afectadas para su recuperación en el menor tiempo, reveló Protección Civil Federal en su cuenta de Twitter.